Enciende la luz de tu hogar con nuestra tradicional novena navideña. Invitan La Patria y Diego Cardona. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos, o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880. María, María, ven acá corriendo, que el chocolático se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolático se lo están comiendo. Un saludo para todos de bendición en este séptimo día de la novena de la mano de la patria, que nos facilita esta bendición de poderla ver o escuchar en este séptimo día de la novena de Navidad. Recuerden, no es novena de aguinaldos, no, es novena de Navidad, porque sin Jesús no hay Navidad. Iniciemos entonces este séptimo día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de María naciera en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de la patria, de todos los que trabajan aquí en la patria, de todos los que están escuchando o viendo esta novena, le doy infinitas gracias a Dios por tan soberano beneficio, y en retorno de esto le ofrezco la pobreza, humildad y demás vírtuas de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que el niño Dios derramó en el pesebre. Que dispongas mi corazón con humildad profunda, con amor encendido, con desprecio de todo lo malo, para que Jesús recién nacido tenga en mi corazón su cuna y more allí eternamente. Amén. Vamos a invocar la presencia maternal de María. ¿Cómo será tener mamá que hasta Dios quiso tener una? Por eso invoquemos esta presencia maternal de María en este séptimo día de novena. Soberana María, que por todas tus virtudes, especialmente por tu humildad, merecisteis que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que vos misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hacemos esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo esperaste, para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también invoquemos la poderosa intercesión de San José, el castísimo esposo de la Santísima Virgen María. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al niño Jesús, nos abraces en fervorosos deseos de verle, amarle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le conocemos en el cielo. Amén. San José, y todos dicen ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nuestras familias, por nuestra salud y por nuestro trabajo. Amén. San José, y hoy quiero, ya que nos estamos acercando y nos faltan solamente un par de días para el nacimiento de Jesús, quiero que pensemos si el centro de esta preparación es Jesús. Jesús tiene que ser el centro de lo que estamos haciendo. Esta semana veía del padre Juan Ávila, colombiano, una imagen de una familia adentro de su casa celebrando, destapando los regalos, con la mesa servida, y Jesús afuera esperando que lo dejaran entrar. Porque hay una clave, hermanos, Jesús no forza a nadie para entrar. Él es muy respetuoso. Y muchas veces hemos celebrado Navidad y nunca lo hemos invitado a Él. De hecho nosotros no debemos decir felices fiestas, nosotros debemos decir feliz Navidad, porque Navidad significa nacimiento. Y la reflexión de este séptimo día, entre esto que estamos hablando es, realmente estás entendiendo el sentido de la Navidad, porque eso es Navidad. Darse. Diego, no tengo mucho dinero, no tengo ahorita cómo dar, no importa, la Navidad no es lo externo. Si no puedes dar algo material, tú te puedes dar. Bellamente hay una canción en la iglesia que dice Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es Navidad. Darse uno mismo, eso es Navidad. Da perdón, da alegría, da fe, lleva luz donde hay oscuridad, lleva esperanza donde hay desesperanza. Mira, a medida que uno crece, cuando uno está niño, pues se ilusiona con los regalos. Pero cuando tú creces, y eso te lo digo de todo corazón, uno se da cuenta que en Navidad los regalos más importantes no se pueden comprar con dinero. Pero piensa, las cosas más importantes en la vida no son cosas, porque no se pueden comprar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este séptimo día de novena para preparar el corazón a Jesús? Realmente estás viviendo la Navidad. ¿Te vas a dar a los demás? Ahí te dejo esa duda en este séptimo día de novena. O esa pregunta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a cantar los gozos, ok. Anímate. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Osa, piensa, suma, del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. O divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ve ante mis ojos de ti enamorados, beses ya tus plantas, beses ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Y que el Señor venga a nuestros corazones. Terminamos con la oración en este séptimo día de novena al niño Jesús. Acuérdate, niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona de ella, a todos los devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Séptimo deseo de Navidad. Tienes esta séptima oportunidad. Pídelo con fe. Pídese deseo. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente mi súplica y mi deseo Amén. Con fe, con confianza. Dios cumple. Dios no es un político. Dios no es un mentiroso. Dios cumple. Y cuando Dios dice, así se hace. Pide y se te dará. No tengas miedo porque yo, el Señor, voy delante. Que en este séptimo día de novena, el Señor nos bendiga. Pero antes de darnos la bendición, pues vamos a cantar uno de estos bellos villancicos que ustedes se lo saben, ¿ok? Sagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Todos, va. Sagalillos del Valle venir, saccitos del monte llegar, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Porque ya viene nuestro Salvador. Se acerca. Estamos a dos días del nacimiento de Jesús. Prepara tu corazón y que Él nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.